Inflación, estamos en comunicación con Facundo Barrera, que es economista, investigador del CONICET y miembro de la Sociedad de Economía Crítica. Buenos días Facundo, Leo Méndola y Lu Ortega, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Leo? ¿Qué tal Lu? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, gracias por la comunicación. Bueno, charlábamos de esto, de la pauta de Guzmán, ¿no? La podríamos llamar así, caducó en gran medida y en estos días estamos viendo al gremio de bancarios, por ejemplo, reabrir la paritaria para adelantar cuotas, porque son los primeros que habían cerrado, cerraron bastante iniciado el año, ¿no? Con un 29, justamente. ¿Cómo viene el panorama de las paritarias este año, según tu visión? Ya, tal cual vos lo mencionás, bancario siempre está entre la paritaria, digamos. Es la paritaria que primero se cierra en el año y una paritaria que marca siempre las primeras paritarias son leídas por el resto de los sectores, de los sindicatos, porque marcan una primera señal de por dónde se puede llegar a acordar y, tal cual vos mencionás, cerraron en el 29%. Las rondas iniciales de paritarias cerraron en torno a eso. Luz y fuerza, por ejemplo, cerró en el 30%, también alimentos, cerró en el 29%. Son sectores que, de alguna manera, dan una pauta hacia adelante, ¿no? Siguiendo la pauta que vos mencionabas, que se había fijado por presupuesto. Luego, ya con los meses transcurridos y empezando a ver los primeros datos inflacionarios, que todos andaban en torno al 4%, los siguientes sectores empezaron a fijar pautas, empezaron a tener paritarias del orden del 35%. O sea, ya los datos de la inflación marcaban la necesidad de tener una actualización más alta de los errores. Después podemos discutir, ustedes ya lo han hecho con Lucía, discutir la cuestión de las cuotas, ¿no? Pero, digo, la pauta andaba en el 35%. Y hoy ya se está discutiendo que la necesidad de reabrir las pautas. Porque una cuestión más es que, desde hace un tiempo, todas las paritarias, las que no cierran hasta septiembre, octubre, como en algunos casos sucede, también fijan cláusulas de revisión. Entonces, las cláusulas de revisión, que lógicamente dependen de la apertura, depende de las patronales y de la política del Estado, del gobierno, las cláusulas de revisión buscan actualizar un poco, en función de si se quedaron atrás con lo que viene siendo la inflación. Las cuestiones bancarias, por ejemplo, tenía una pauta de revisión y, sin embargo, ya está adelantando la necesidad de discutir antes de la llegada de... De volver a discutir. Estas dos características quizás marcan un poco, ¿no?, también el escenario paritario más de conjunto. Por un lado, el tema de las cuotas, que aparece en varios acuerdos, y por otro lado, el tema de la revisión, que quizás habla también de la... Bueno, de la visión de una situación donde la inflación no estaba muy claro si el número que había puesto Guzmán iba a ser efectivamente, ¿no?, que se adelanten, digamos, con esas cláusulas de revisión, como abriendo un poco el paraguas, si se quiere. Exacto. Exacto. Mirá, respecto a eso te hago dos comentarios. Primero, digamos, no solo se adelantan, sino que ya los reclamos están en torno al 40% y al 45%, ¿no? Digamos, ya tomando nota de lo que va a ser la inflación de este año, los reclamos de los sectores bancarios en concreto, ya está reclamando el 40% y el 45%. Y respecto de las revisiones, tiene que ver, tal cual lo decís, con una coyuntura inflacionaria que hace que deban volver a abrirse. Cuando teníamos, a principios de los 2000, digamos, teníamos una inflación más baja y se empezaron a definir las paritarias, la lógica era una única revisión anual. Luego, a medida que fue corriendo el tiempo y la inflación se aceleró, las revisiones son dos y tres veces anualmente, hay dos y tres veces anualmente, los acuerdos se firman dos o tres veces, digamos, dependiendo el año. Entonces ya hay, en la lógica propia institucional de la negociación colectiva, hay un cambio en ese sentido, que busca justamente contener un poco la pérdida de capacidad de consumo de los salarios. Facundo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Digamos, el relevamiento del Banco Central arroja más o menos una expectativa inflacionaria de más del 48% hacia fin de año. Hay que ver cuánto eso está inflado, cuánto es real, pero por ahora parece que va para allá. Vos recién comentabas estas cláusulas de revisión, que según entiendo están más hacia noviembre, me parece en el caso de estatales, en otros están más hacia fin de año. ¿Vos cómo ves esta dinámica de precios, que actualmente está en torno al 46% o 48% anual? ¿Cómo ves esa dinámica que el gobierno está apostando a contener con, digamos, planchando el tipo de cambio? Sí, digamos, el gobierno viene intentando distintas medidas de corte ortodoxo, digamos, para, pensando en la lógica de frenar la inflación, bajar la emisión, tener un gasto que crezca por debajo de los precios, digamos, aún así, todo indica que los valores, más allá de cuál sea la inflación final, todo indica que los valores de inflación van a ser muy altos, y que todos estos primeros acuerdos que se firmaron son acuerdos que no van a alcanzar para poder, no perder capacidad de consumo un nuevo año, digamos. Las cláusulas de revisión tienen ese sentido, el problema es que una cosa es tener cláusulas de revisión para ajustar cuando la inflación está en torno al 25% o al 30%, y otra cosa está cuando está en torno al 45%. Es mucho más difícil, digamos, incluso las nuevas negociaciones, cuando hay que ajustar 15 puntos, digamos, nuevamente, ¿no? Entonces, lo cierto es que... Claro, en un escenario normal, perdón, en un escenario normal sería casi como una paritaria en sí misma. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Cuando uno habla de las cláusulas de, digamos, de la lógica de las cláusulas de revisión, tiene una lógica de intentar ajustar sobre cambios menores, digamos, o sea, sobre atrasos menores de los salarios respecto a los precios. Cuando vos tenés que... Es lo que decís, si vos tenés que ajustar 15 puntos, bueno, es una nueva paritaria, digamos, para empezar. Claro. Entonces, lo cierto es que si la inflación no se desacelera, es difícil pensar un escenario donde los salarios le ganan a los precios, realmente, digamos, incluso con el actual entramado institucional de la negociación colectiva. Claro. Y ahí, bueno, hay una... Decíamos al principio, el gobierno viene insistiendo, ahora últimamente salió mucho a Cafiero, a repetir en los medios que este año los salarios le ganarían a la inflación, todo a entender por lo que vos planteás, que por el momento eso no sería el panorama más claro, pero ¿cómo viene siendo la dinámica de los salarios en los últimos años? Porque tuvimos el año pasado pandemia, venimos de varios años de caída, ¿cómo viene siendo esa situación? Mirando más en una situación más de largo plazo, digamos. Sí, mirá, la situación es que desde hace ya varios años la caída del poder de consumo se viene más allá del ida y vuelta, digamos, más de corto plazo, más un registro más anual, cuando uno mira un poco más de largo plazo, que es lo que vos me estás comentando, al menos desde el 2013 hasta esta parte se está viendo caídas. Hubo una recuperación de los salarios, después de la mega devaluación del 2002 y la caída abismal, hay una recuperación al menos hasta el 2008-2009, digamos, sostenida. A partir de ahí aparecen años de crecimiento del poder de consumo y de caídas, ¿no es cierto? Y se sostiene un nivel. A partir del 2003, sobre todo a partir de la devaluación del principio del 2014, ese poder de consumo empieza a caer, insisto, con años de recuperación, como es el 2015, como es el 2017, pero con caídas mayores a las recuperaciones que tienen los salarios en esos años. Por lo tanto, lo que uno ve es una tendencia reciente, fuerte, digamos, por decirte, hasta principios del 2020 la caída es del orden de los 22 puntos. Si pensamos el año 2013 como en 100, bueno, estás en 78 puntos a principios del 2020 y el 2020 fue una nueva caída. Por lo tanto, la situación es de fuerte retroceso del poder de consumo. Recordamos que estamos hablando con Facundo Barrera, es economista, investigador del CONICET y miembro de la Sociedad de Economía Crítica. Facundo, ¿más o menos tenés alguna estimación de cuánto cayeron los salarios del año pasado en términos promedio? El año pasado cayeron el orden de dos puntos adicionales, digamos. ¿Un mando público y privado sería eso? Sí, sí. Promedio. Promedio, un total, digamos. Ahora, la situación es cuando vos empezás a mirar el panorama, los salarios privados del sector formal son los salarios que tienen mayores posibilidades, son los sectores, digamos, los trabajadores y trabajadoras que tienen mayores posibilidades de cubrirse de la inflación, digamos. Entonces, lo que tienen esas, digamos, la cobertura que tienen esos trabajadores y trabajadoras hace que tire el promedio para arriba. Después vos tenés el sector estatal y los precarizados, los trabajadores informales y trabajadoras precarizadas que sufren mucho más los costos. Y además, lo que siempre hay que tomar en cuenta es que cuando uno tiene una inflación, digamos, cuando uno mide con respecto a la inflación, uno está tomando un conjunto de bienes y servicios y siempre dentro de esa canasta los alimentos suben más, suben por encima. Con lo cual, uno, siempre se estima que por encima de eso los sectores populares que tienen un consumo mucho más alto de bienes y servicios básicos, la canasta de alimentos, entre otros, sufren más la inflación. Claro. Estamos en comunicación con Facundo Barrera, economista, también investigador, investigador del CONICET y de la Sociedad de Economía Crítica. y Facundo, una pregunta para ver la comparación también. Si tuviéramos que comparar el poder adquisitivo actual, ¿no?, con el de la década pasada o con el de la década anterior, incluso quizás con la década de los 90, digamos, en términos de capacidad de compra, del salario y todo, ¿tenés así alguna definición para comentarnos respecto de cómo ves esa comparación? Siempre es una caída, digamos, siempre hay recuperación, incluso, bueno, no tengo la serie acá a mano, pero lo que uno puede siempre hacer es algún ejercicio de tapar los años anteriores, digamos, por ejemplo, cuando uno, cuando se revisa la fuerte recuperación que hay en los primeros años de la década del 2000, yo decía hoy, entre el 2003, 2008, 2009, hasta la crisis, ahí se empieza a detener, y uno tapa los años anteriores, bueno, parece que la situación de mejoría de los trabajadores y trabajadoras es mucho más importante que si uno descubre los años previos, lo cierto es que al descubrir los años previos y mirar la etapa de los 90, uno se da cuenta que el poder de consumo aún era mejor y si sigue hacia atrás, al menos hasta los 70, la situación es siempre la misma, o sea, hay ciclos en los que hay recuperación de los salarios, pero esos ciclos vienen a posteriori de fuertes caídas, con lo cual, lo cierto es que hay una dinámica económica y una dinámica política que ha hecho que década tras década uno siga viendo registros de las condiciones de vida que son peores a las situaciones que precedieron. Bueno, Facundo Barrera comentándonos un poco sobre la situación que están atravesando los salarios, la paritaria y también, bueno, esta casi epidemia de la baja de salarios en los últimos años. Te agradecemos por la comunicación, Facundo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, hasta luego.